Primero, lo primero, vamos a desayunar. Ese es mi desayuno. Voy a comer. Miren que todo está completamente cerrado. Incluso es la chica la que nos sirve en un sal service convencional que uno agarra de todo. Es para mantener más la higienización del lugar. Vamos a probar estos huevitos revueltos. Huevos mechidos. Están súper ricos. Perfecto sal. Me quedó un huequito, como nosotros decimos, cuando te queda un poquito de hambre. Y pedí un poquito de mamón. ¿Listos? Pero antes, una prueba de comida. Hola a todos y bienvenidos a un video más. Nos encontramos en este momento en el mercado de Sao Paulo. Porque hoy vamos a estar probando dulces tradicionales brasileros. Y como es de costumbre, esos dulces tradicionales suelen conseguirse en mercados, como nos sucedió, en Chile y en México. Yo me miré para acá, no sé qué me voy a conseguir. Así que vamos a recorrer los pasillos a ver si podemos conseguir esos dulces típicos de aquí. Y caminando por uno de los pasillos del mercado, efectivamente la pegué. Conseguimos un puesto que tiene dulces. Es muy común ver en estos pasillos frutas deshidratadas. Pero no había conseguido tan fácilmente algunos dulces tradicionales. Vamos a ver. Todo esto son frutos secos. Aquella parte es de chocolate, gomitas. Y este lado es de frutos secos. Y aquí justamente están los dulces tradicionales. El señor me dice que todo esto es tradicional. Pero como este video se encarga de dulces, pues este es nuestro pedacito aquí. Y la parte de allá que ya les voy a mostrar. De aquí voy a probar lo que es la cocada branca. Y también hay cocada queimada. Aquí voy a comprar la blanca para probar. Está algo que se llama pasoka de amendoín. Entiendo que es de maní, porque la traducción de amendoín es maní. Y este me dijo el señor también que era muy, muy rico. Se llama pe de moza. No tengo ni idea qué es. Él me dijo que lo oscurito era bien sabroso. Pero no me dijo exactamente de qué era. Aquí también tenemos jalea de cachaza. También es algo que he probado como delicia turca. Dejen en los comentarios si es lo mismo o si estoy equivocada. No lo voy a probar porque creo que es lo mismo. Y aquí tenemos dulce de leche, que es bastante común en varios países. Por lo que este lo voy a dejar. Por lo que voy a llevar estos tres. Uno de cada uno. Aquí tenemos dulce de abóbora, que es de calabaza. Aquí tenemos de batata dulce, amarilla. Y aquí de batata roja. En este caso la más tradicional es esta. Voy a probar de esta. ¿Vos tiros los usados? ¿Por qué? Anteriormente ya había comprado unas aceitunas. Solo que no se las encontré porque no era parte de este video. Pero tanto en los dulces como en las aceitunas, las personas me redondean el valor a lo más barato que haya comprado. Y al final si quedan céntimos me quitan la cantidad. Son personas bastante generosas. Siempre me preguntan que de dónde soy. Cuando les digo que soy Venezuela me dicen que somos bienvenidos, que gracias por venir y mostrar su país. Está súper lleno de personas. Yo creo que es por el hecho de que estoy grabando un día domingo. Hay bastante seguridad en las entradas. Por lo que me siento muy tranquila estando en el mercado de Sao Paulo. Miren qué lindos los vitrales de este lugar. Yo me vine por los dulces. Pero aquí pueden conseguir embutidos, pescados, bacalao por ejemplo. Se consume mucho aquí igual que en Portugal. Especias, frutas de todo tipo, carnes, aceites. Vamos que es lo mismo que se consigue en cualquier mercado. No sé si ustedes lo conozcan como Mercado Libre, Mercado Municipal. También hay tiendas de souvenir. A Gabriel le gustó un imán. ¿Cuál te gustó? Este está bonito. Pero estoy entre este y otro que dice Brasil. Bueno, a la final nos decidimos por este. Está súper lindo. Con el plástico no se ve. Pero vamos a abrirlo para que vean qué lindo es. Tiene los bordecitos todos doraditos. Es bien bonito. Estoy súper encantada. Así que vengan a comprarlos aquí. El Mercado Municipal Paulista es bastante utilizado para que las personas vengan a comer. Y si no me creen, vean esto. Ya nos recorrimos todo el mercado y lo que conseguimos es lo que es. Ahora vamos a ir a otro lugar que nos recomendó el taxista para ir. Que es donde él personalmente va a comerse sus dulces. Adiós Mercado Municipal Paulista. Yo le hice caso al señor del taxi y vinimos a este lugar a ver qué conseguimos. Y aquí conseguimos tres. El beijinho, que es el blanco. El de chocolate, que es el brigadeiro, el muy famoso brigadeiro. Y el quinjín. Y además en este lugar tienen mucha variedad de otros dulces. Como lo son las tortas o pasteles. Aquí se les llaman bolos. Aquí por esos tres dulces nos cobraron 17,48. En el otro lugar no les comenté porque no dan el recibito y olvidé decírselos, pero me acuerdo. Las cuatro cosas que compramos en el mercado salieron en tres reales y medio. Después de verificar bien la factura me di cuenta que había un error. Compramos el kundin y aquí aparecen dos unidades de brigadeiro. Como también suelen llamarle al beijinho de coco. Entonces este demás nos devolvieron 10 reales. Por lo que realmente la cuenta dio 7,48. Y aquí están los precios individuales. El kundin, 3 y 50. Un brigadeiro y un beijinho en dos reales. Nosotros grabando un video de dulce y miren en dónde estamos. En esta linda avenida llamada Brigadeiro Faría Lima. Y estamos justo aquí porque vamos de camino a un parque a probar nuestros dulces. ¡Ah! Salió el sol. Vamos a ver cuánto dura. Aquí ya tengo los dulces organizaditos que nos vamos a ir comiendo. Como ya hemos hecho anteriormente les voy a indicar cuáles son el nombre de los dulces y de qué están compuestos. Quiero comentar también que me faltaron muchísimos dulces, pero esto fue lo que logré conseguir hoy día domingo. Igualmente a cotarque, los que conseguí son los más, más populares. El primero que quiero probar es este dulce de abóbora. La traducción es calabaza, dulce de calabaza. Nunca he probado un dulce de calabaza. El único de calabaza que he probado es una torta. Creo conocer un poco el sabor, pero este dulce es diferente, es durito. Así que vamos a probar. Creo que está súper, súper dulce. Pero cuando llegas a lo de adentro, miren, es durito por fuera, pero por dentro tiene como los hilitos, la hilacha del dulce. Está súper rico porque, aunque está muy dulce, se siente que su sabor tradicional no es dulce, sino como saladito. Está muy, muy, muy rico. Algo que no les comenté es que el dulce típico de abóbora acá se come fresco, muy parecido al arroz con leche. O sea, tú lo mueves y él está aguadito. Se suele mezclar con coco, por lo que no sé si este tiene coco, pero no me sabe a coco, ¿ok? Es el mismo dulce, solo que con otra variante. Hablándoles del arroz con coco, también es otro dulce típico brasileño, pero no lo voy a probar porque es algo que en mi país se come todo el tiempo, por lo que para mí no es nada nuevo. Y como ya he hecho anteriormente en mis videos, de estos siete dulces que vamos a estar probando el día de hoy, yo voy a escoger cuáles son mis tres favoritos en orden. Ahora, el siguiente postre que vamos a probar es el famoso brigadeiro. Probablemente el que más le gusta a los brasileros y el más típico incluso. Es simplemente una bolita de chocolate con chispas de chocolate y muy tradicional, tanto aquí como en Portugal. Miren la textura, para que sientan o sepan más o menos cómo sabe, es espesito. Ojo, yo lo compré hace mucho rato porque estamos dando vueltas grabando otros videos. Y ya cuando pierde un poco el frío, él se pone un poquito más blando y como ven, la bolita se puede deformar. Pero normalmente suele estar en la nevera y está durito, durito. Es una bolita que está durita y de verdad es deliciosísimo. De esta hay muchas variantes, hay tortas, se hacen muchísimas cosas. Con decir brigadeiro, ya las personas tienen una idea que es este chocolate de adentro con lo que rellenas lo que sea, una dona, una torta, lo que sea. En Brasilia les hice un video de supermercado que les voy a dejar aquí arriba, en donde se pueden apreciar diferentes tipos de cereales que también tienen sabor a brigadeiro. No es simplemente sabor a chocolate, se llama así específicamente, sabor a brigadeiro. Y no es solo nada más cereales, también hay bebidas achocolatadas, sabor a brigadeiro. El siguiente postre que vamos a probar tradicional se llama Pazoka. Pazoka, veanlo, a simple vista, ¿a qué se les parece? ¿Tienen alguna idea de qué puedo hacer? Bueno, la Pazoka es un dulce hecho netamente de maní, es todo, todo de maní. Por ser un dulce, yo me imagino que va a estar dulce, pero también me imagino que va a estar un poquito salado. No lo sé por qué me lo imagino. Así que vamos a probar, vamos a romperlo, a ver si se desborona como otros que he probado. No, mira, no se desborona ni está tan sueltecito. Vamos a probar a ver. Está súper rico, está dulce y está salado en un equilibrio perfecto. Está muy, muy sabroso, 100 puntos a la Pazoka. Antes de seguir probando, también quiero comentarles otros dulces tradicionales que también logré ver, pero que no compré porque son dulces que conocen también en otros países, por lo que no tenía muchos chistes y ya los había probado. Uno de ellos es el dulce de leche que vimos en el mercado. Lo he visto en mi país y también lo he probado en México. Muy, muy rico. Seguramente si lo hubiese traído, ese hubiese sido mi dulce favorito, el número uno, porque amo el dulce de leche. Solo para que tengan en cuenta que este también es un dulce tradicional acá. Otro dulce también es el de guayaba, que es el que es durito, que se queda durito con la forma que le den, que si lo disuelves con un poquito de agua en una olla, pues es el relleno para hacer donas, para rellenar galletas, tortas, bolos. Aquí hay una variante que es colocar el dulce de guayaba con queso y aquí le llaman Romeo y Julieta. Julieta es la guayaba y Romeo es el queso. Con eso pueden hacer lo que sea y queda una mezcla deliciosísima porque es entre dulce y salada y es súper, súper rica. Otro dulce muy tradicional aquí es el pe de moleque, que tampoco vamos a probar. Es simplemente la barrita rígida de caramelo duro mezclada con maní. Ok, vamos a seguir probando. Ahorita vamos a continuar con el beijinho y con la cocada. Ambos son de coco. No entiendo bien la diferencia, así que vamos a probar para poder entender. Aquí tenemos el beijinho. Es muy parecido al brigadeiro. Incluso su preparación es exactamente la misma, solo que obviamente cambian los ingredientes. Está hecho prácticamente todo, todo, todo de coco. Tiene ralladura de coco en el borde y por dentro debe ser coco con leche condensada, supongo. Aquí dentro tiene un clavito como para decorar. Vamos a quitárselo. Mira que no quiero este sabor amargo en lo que vamos a probar. Ok, entonces vamos a echarle una probadita al beijinho, que para los que no sepan, la traducción de beijinho en castellano es besito. Está muy rico. Si ustedes ya han visto mis videos, sabrán que yo soy más del team, al contrario del chocolate. Este me gustó obviamente más que el brigadeiro. No es tan dulce. Y un dato de mí que no sabían, cuando era pequeña odiaba el coco. Lo odiaba, no lo comía, pero de ninguna forma. Y ahora me encanta. Y ya entiendo por qué dicen que es muy parecido al brigadeiro. Porque es exactamente igual en la forma y en la textura. Él es aguadito. Si lo metes en la nevera se pone un poquito más rígido. Pero siempre va a tener esta textura suavecita. Ok, ahora vamos a probar la cocada. Es durita como el dulce de abóbora. Siento que va a estar más dulce que el otro, obviamente. Es durito y tiene forma de conito. Está rico, solo que creo que por alguna parte que tenía puro azúcar. Vamos a romper mejor para probarlo de adentro. Importante. Está muy rico, pero tiene mucha, mucha azúcar. Para mí, yo de hace unos años sé calear. Probablemente me hubiese gustado más, pero entre la cocada y el beijinho. Prefiero el beijinho. Bueno, en Venezuela había visto dulces así parecidos, chatos, de coco blanco. Pero les voy a ser sinceras, yo nunca los había probado. Ni siquiera en Venezuela, o sea, nunca los probé. Por eso esta vez lo tomé para probarlo. Está muy bueno, es diferente. Dulce de coco, beijinho, no es lo mismo, pero ambos están hechos de coco. Bueno, este es el Quindim. Vamos a abrirlo para que lo puedan ver mejor. Es nuestro penúltimo dulce. Estoy dejando de últimos lo que no tengo ni idea de qué son para ingeniarme de cómo se los voy a explicar. Pero ya, ya averigüé de qué es. Si ven su color, pues van a tener una idea. Es de yemas de huevo. Y esto es bastante popular aquí y en Portugal. Para hacer los dulces utilizan muchísimo las yemas de huevo. Tiene coco rallado también. Aquí en Brasil utilizan demasiado el coco. Les encanta el coco. Tiene leche y azúcar. O sea, si giro el dulce por la parte de abajo, los venezolanos que me vean, tiene el aspecto de un coquito. Por lo que esto me emociona porque yo adoro un coquito de los que se hacen en Venezuela. Es puro, puro coco y va al horno. Vamos a probar entonces el Quindim. No sé si les dije el nombre. Se llama Quindim. Vamos a ver. Está muy bueno. Se le siente el coco rallado. Pero en la parte de arriba no se ve porque conforman una base y arriba es las yemas de huevo. Está bastante rico. Está dulce. No tan dulce como los otros dulces rígidos. Pero está bastante dulce y rico. Todo lo que tenga coco, a mí me gusta. El Quindim, 10 puntos para ti. El último dulce que vamos a probar antes de que se nos vaya del todo el sol. Es este que está aquí. Se llama Pedemosa. Tiene maní y es... O sea, no es rígido. Pensé que iba a ser rígido, pero no. Es suavecito. Si lo muevo, él se empieza a romper. Él tiene principalmente maní, azúcar y leche condensada. Entonces vamos a probar. A ver qué tal. Vean cómo luce adentro. Sabe muy rico. Tiene muchísimo sabor a maní porque reina el maní. La mezcla es simplemente para mantener todo unido. Y tiene un sabor a maní. O sea, no se le siente realmente el sabor a lo marroncito que lo mantiene todo junto. Sabe todo netamente a maní. Y pensé que más bien eso tenía algo adicional. Pero la receta original es solamente azúcar y leche condensada. Por lo que entonces es porque tiene demasiado maní. Está muy, muy sabroso. Bueno, de los dulces que he probado ya tengo mi top 3. En tercera posición, el pedemosa. Que es el último que me comí que todavía estoy saboreando. Estaba muy rico porque es un sabor muy neutro. No es un dulce súper empalagoso. Pero tampoco es un dulce salado por otro lado. El segundo lugar es otro dulce de maní que es la pazoca. Si no se acuerdan cuál era, era este. Porque al igual que el número 3, que es el pedemosa. Es un dulce que no es tan dulce. Y es, o sea, tiene un equilibrio perfecto entre dulce y salado. Así que este es el número 2. Y el que más me gustó, el número 1. No tengo para mostrárselos porque ya me lo comí. Es el bichinho, el besito brasilero. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo porque soy amante de los dulces. Recuerden suscribirse a este canal. Les mando un beso enorme y hasta otro video. Y este es el detrás de cámara de haber probado muchos dulces. Yo sé que ustedes van a decir que hay muchísimos más dulces. Y sí los hay, pero era domingo y estos fueron los que conseguí. Si tú me estás viendo y ya has probado otros dulces brasileros que hayan sido mucho mejores que estos que tengo aquí, déjamelo en los comentarios. Que cuando regrese seguramente los pruebo. Está haciendo mucha brisa. Espero que me estén escuchando y que mi cabello no entorpezca la grabación. Sí, está entorpeciendo la grabación. ¡Suscríbete al canal!